Tus hijas, caminando en el propósito del Señor Eterno. Tú, como mamá, ves cómo el Creador de los cielos y la tierra manifiesta su cuidado, amor, protección continua en la vida de tus hijas. Se manifiesta en ellas la mente de nuestro Mesías, Yeshua. Tus hijas son amadas, creativas, poderosos ángeles, cuidando de ti y de tus hijas. Sobrenatural provisión para ti. Sobrenatural provisión para ti. Se cumple en tu vida la palabra que dice que el Eterno siempre te da mucho más abundantemente de lo que tú has pedido o deseado. Lo hace Él de acuerdo a sus gloriosas y eternas riquezas en gloria. Tú y tus hijas prosperan. ¡Jaleluya! Tú y tus hijas viven la experiencia de caminar bajo cielos abiertos. Tú, con tus ojos, como mamá, ves en tu vida y en la vida de tus hijas la manifestación del pastor de los pastores. Te doy gracias por tu vida. Te doy gracias por tu vida bendecida, grandemente bendecida.